¿Tienes problemas respiratorios y pulmonares? Efectivo contra las enfermedades respiratorias. Ideal para combatir la tos y la bronquitis. Especial para personas con dolencias y enfermedades de riñón y vejiga. Contra la sinusitis, asma, laringitis, faringitis. Yantén es la solución. Sirve para combatir enfermedades a nivel respiratorio. Yantén. Disponible en chilenaturista.cl